Quiero que construyamos un futuro. Quiero ser tu novio. Me parece que estamos un poco grandes para jugar a los novios. Lo que tienes es una enfermedad. Mamá, estás enferma. Sí. Hace algo entonces. Te pido perdón. Hija. Mamá, ¿qué es un sueño esto? No, 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 no. ¿Sabés qué? Sé por Mario que Giovanni te hizo una propuesta. Y te tenés que ir con él. ¿Qué onda? ¿Dónde nos vamos? Algún lugar con playa, seguro. Lorenzo, ¿te sentís bien? No lo puedo creer. ¿Cualquier excusa es buena para vos, Eugenia? Ya está. Sentate ahí y dejá de hacer papelones. Haceme el favor. Perdón. No, perdón. Porque no sabés quién me tiró la mejor onda con todo esto. ¿La tía? Sí. Sí, 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 te juro. Me dijo cosas re lindas. No me pudo ir mejor. ¿En serio? Bueno, me alegro un montón. Me encanta. Sí. Sí. ¿Qué onda? Dale para adelante, no, que ya me ganaste a llegarte. Yo no llamé a papá, pero me da contestador. Sí, debe tener el teléfono apagado. Pero le dejaste una carta, ¿no? Sí. No es como me hubiese gustado despedirme, pero bueno. No, no te preocupes. Yo le voy a hablar y le voy a explicar todo. Ahora anda a vivir tu vida y prometeme que vas a ser feliz. Bueno, si vos me prometés que vas a tomar la medicación. Sí, sí, sí. No te preocupes por eso. ¿A dónde van? No sé. Lo vamos a decidir en la terminal. Bueno, cuando llegues me avisas, ¿sí? Dale. No me gustan las despedidas. No, no, no. Esto no es una despedida porque yo voy a ir a visitarte algún día. Así que, bueno, si vos querés, claro. Sí, obvio. Sí. La verdad, me apena que hayamos perdido tanto tiempo, pero me alegra que terminamos bien. Esta es la imagen que me quiero llevar de vos. Bueno, 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 bueno. Anda, que ese muchacho se va a cansar de esperarte. Ayer huiste como una rata cobarde de la fiscalía. Yo le dije a Lorenzo lo que le tenía que decir. Pensé que por lo menos a él lo ibas a escuchar. Me hiciste quedar como un loco con Lorenzo, pero yo no estoy loco. Yo sé muy bien lo que vi y lo que escuché. No tengo ganas de discutir, ¿sí? No me vas a dejar con la palabra en la boca, pendejo. Estás cubriendo a tu amigo, ¿no? Las cagadas que se mandó, es eso. El chino no hizo nada, ¿sí? ¿Por qué no vas al médico como te dijo Lorenzo? Tal vez te hace bien. ¿Vos querés que yo te caiga trompada, no? Es eso. Mirá que todavía lo puedo hacer, ¿eh? Si sos un... ¡Gandote al pedo! Oye, ¿qué está pasando? Pará un poco, ¿lo podés soltar? ¿Te volviste loco? ¿Qué estás haciendo? Es una cosa que tenemos que arreglar entre nosotros, Majo. Por favor, no te metas. ¿Cómo no me voy a meter si lo estás agarrando de la remera? Pará un poco. ¿Estás bien? Sí, Majo, estoy bien. ¿Sí? De verdad, gracias. Sí, sí. ¿Estás contento? Lo único que sabés hacer es cagarme la vida. ¿Estás bien, de verdad? Sí, gracias. No sé, mi amor, no... No sé qué hacer. Te juro, no sé si ponerme firme con mi mamá le ayuda o le hace peor, no sé. ¿Y Juan qué te dijo? Juan, a veces lo veo más perdido que a mí. Bueno, no sé, a mí me parece que todo bien lo que hiciste. Ya estaba, le dijiste lo que le tenías que decir. Si no reacciona con eso, ya no sé con qué carajo va a reaccionar. Si no hablaba, explotaba. Bueno, menos mal que no te llamé de noche, entonces. ¿Por qué? Porque encontraron a Viedo con un tiro en la cabeza. ¿Qué? Sí. No sé, mi hijo Z. ¿Pero cómo? ¿Por qué? No sabemos. No sabemos nada. ¿Pero el Tata sabe? De vuelta, Cami, no lo sé. ¿Alguna novedad? Le acabo de contar a Cami. No sabía. No, en la noticia no dice nada. ¿Sabías algo? Sí. Me da miedo terminar así. No, no vamos a terminar así. Ya está, nosotros ya nos abrimos el quilombo. Bueno, hey, ¿qué crees? Puede ser. Está bien. Sí. Va a estar todo bien. Hola. Hola, Chinito. ¿Cómo te va? Sabés quién te habla, ¿no? Rocco. ¿Cómo estás? Son pillos en serio ustedes, ¿eh? No, más que pillos, ¿sabés qué son? Rápidos son. Y Abirito me decía todo el tiempo, vos sabés que te das vuelta y estos chicos te sacan un conejo de la galera. Lo único, improvisan un poco. Y a veces cuando uno improvisa las cosas, no salen como uno espera. No sé de qué me hablas, Rocco. ¿De verdad pensaron que yo me iba a tragar este sapo de lo de mi viejo? A ver, no es ningún sapo, ¿vos lo viste? Escuchame una cosa, pendejo de mierda. ¿Con quién te crees que estás hablando? Decime ahora mismo, ¿a dónde está mi viejo? ¿A dónde se fue? No sé, se fue a esconder. El único que sabía era Oviedo. Yo te juro, tenía toda la intención de dejarlos ir. Vos te lo juro, ¿eh? Dije, a veces se gana, a veces se pierde. Pero no hicieron nada de lo que tenían que hacer. No dijeron nada de lo que tenían que decir. No se hicieron cargo de lo que hicieron. Así que intuí que entonces ustedes es que dejaron de ser chicos. Y ahora se convirtieron en gente adulta. Y entonces lo que yo voy a hacer es tratarlos como gente adulta. Te voy a decir una cosa. No me van a ver venir. Pero cuando haya llegado, se van a acordar para toda la vida. Chao, pendejo de mierda. Hola, M. Bienvenida a casa. ¿Cómo estás? Dejá de llorar y sentate ahí. Tranquilízate. ¿La podés terminar, Rocco? Está muerta de miedo esa chica. ¿A qué le vas a hacer? Te enamoraste, chinganhuecha. ¿De quién le hablas así? Mirá que yo no soy tu mulo, soy tu compañero. Y esto lo estoy haciendo de onda. Así que más respeto. Así que vos sos la personita que volvió el ojo a mi hermano en una fiesta. Nada sabe todo. ¿Él mató a Oviedo? Sí. Es muy probable, Angie. Sí. ¿Y ahora? Dijo que vamos a recibir noticias de él. Hay algo en vos que enloquece a los tipos. Primero Abel. Después tu noviecito. Ahora puente. ¿Qué es? Es muy feo lo que le hicieron a mi hermano. Y tu noviecito lo hizo. Me lo contó él. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya está, Rocco. Terminala. ¿No ves que está muerta de miedo? La querés matar, pegale un tiro y listo. ¿Viste que tengo razón? Hay algo que los vuelve locos a los hombres. Y yo voy a descubrir qué es. Porque este tipo nunca jamás en su vida me desobedeció. Jamás se le ocurriría contradecirme. Y no sabes el tipo que te estoy hablando en la cárcel es realmente muy peligroso. Puente. Mi mejor amigo. ¡Ah! ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí. Dónde está. ¿Querés que te cuente todo lo que te juegues? ¿Dónde está? Hola. ¿Estás con tu hermana, Johnny? No. Hace rato que no la veo. ¿La llamaste? Y no, estúpido. Si no, no te estaría llamando a vos. Volvé hace dos horas. La estoy esperando para irnos. Ah, sí. Me dijo que se iban. No sabía que era hoy. No, dejá, Johnny. Al pedo te llamó a vos también. ¿Qué pasó? No. Nada, lo mismo de siempre. Loco, último momento se come los mocos. ¿De quién hablas? Deme. ¿De quién voy a estar hablando? Pues, ¿sabés qué? Ya está. Yo me la jugué, loco. Yo estoy acá con mi bolsito a punto de irme. La que no vino fue ella. Listo. Bueno, pará, pará. ¿No la vas a esperar? No, no la voy a esperar. No la voy a esperar. Mandale saludos a los pibes. Yo me voy. Bueno. Hola. ¿Puedo pasar? Sí. ¿Querés que vayamos a la galería? No, no, no. Está bien. Está bien. Eh... Anoche, cuando me mandaste el mensaje. No, sí, perdón. Que sentí ganas de hacerlo y te lo mandé porque agarré el teléfono y fue como de impulsiva porque, no sé, no quiero ser como esas novias tóxicas que no respetan el tiempo. Yo sé que... ¿Era eso lo que me querés decir? No. Estoy confundida, Verona. ¿Cómo? ¿Confundida? ¿Confundida con qué? Nada, que no... no me entiendo lo que me pasa. Eso. Me estás asustando, mora. Cómo confundida. Que no entiendo lo que te pasa. Que anoche, cuando me mandaste el mensaje, estaba en lo de Z. A punto de entrar a su cuarto. Bueno, ya está, ¿no? Ya está, ¿no? ¿No me contés eso? ¿Por qué me lo estás contando? Bueno, porque te quiero ser honesta, ¿sí? Porque si alguna vez nosotras vamos a seguir en algún momento... No, ¿seguir con qué? ¿Qué? ¿Me pediste un tiempo para voler con Z? ¿Qué me estás cargando, mora? Hola. Perdón. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué se paran como si fuese la reina Isabel? Sí, sos la reina Isabel, ¿sabés? Sos un genio de la vida, de hecho. Tranquila, ¿me estás boludeando o me parece a mí? Sí, te estoy boludeando, Z, sí. No, no es con vos la cosa. Bueno, cortá la bruna. No, contále vos. No, digo, ¿querés que se entere o no querés que se entere? Che, ¿quieren que me vaya? Porque me parece que entré un... No, no, la que está de más acá soy yo. Permiso. ¿Qué le pasa? ¿Por qué se pone así? ¿Qué le dijiste? Eh, la verdad, Z, está que estoy confundida. ¿Pero confundida con qué? Con vos. Con nosotros. Pero, ¿en qué sentido? No entiendo por qué me estás diciendo esto. Nada, no sé, que me está pasando eso. Y no sé, no tengo las ideas muy claras, pero ayer, cuando estaba en tu casa y fuiste a buscar un vaso de agua, volviste, me miraste, me hice la boluda y te vi. Y después te fuiste a acostar y me da muchísimas ganas estar ahí con vos. Entrar a tu cuarto y estar con vos. Pará, pará. Ok, ¿y entonces? Entonces, no sé, no sé, no sé, me pasa eso. No tengo las ideas en claro. Y perdón, perdón, ya sé que tiene todo el sentido el mundo que te pongas así porque no fui clara, porque soy cambiante, pero es así. Cuando Veruna me habló ayer y me dijo cosas lindas, yo tenía ganas de estar con vos. Bueno, pero no es así. No me lo podés decir así, Prender. No sé que te entienda. No te puedo entender porque yo sufrí muchísimo por vos, ¿entendés? Vos siempre dudás. Y a veces cuando dudás, podés lastimar a la gente, como me estás lastimando a mí ahora, que no sé qué contestarte. Así que te voy a pedir un favor y necesito que me escuches bien y que me respetes, ¿sí? Tomá una decisión. Por una vez en tu vida, sentate, pensá, decidí algo y después hablas conmigo. Pasa. ¿Estás sola? Sí, sé que él se fue temprano. ¿Me puedo sentar? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Permiso. ¿Querés tomar algo? No sé, ¿un café? No, no, no. No, gracias. No. Sí. Perdón. Perdón por la cena de anoche en el restaurante, Eugenia. Bueno, ya conocemos a Cecilia y sabemos cómo se maneja. Hay cosas que no cambian. ¿Vos estás bien? Digo, yo sé que no debería meterme, pero me parece que tendrías que ir al médico. Lo de la otra vez, lo de anoche. Yo me quedé preocupada. Quédate tranquila. No me pienso morir por ahora. Además, ir al médico, ¿qué sentido tendría, no? Me dirían que estoy estresado, que me tomo unos días. Después de todo lo que me pasó, es lógico. Bueno, vos siempre el mismo cabezadura. Hacés lo que querés. Me alegro que te sientas mejor. ¿Sabés por qué estaba anoche con Cecilia en el restaurante? No. Porque le pedí el divorcio. Vos te das cuenta de lo que hacés, ¿no? Te das cuenta de lo que más se va a hacer, ¿no? ¿Te das cuenta de lo que más se va a hacer? La puta madre. Dejá de gritar. Ay, Dios mío. No, no, no. ¿Qué vas a hacer? No, no, no. ¿Qué haces? Hay que desinfectarla. Escuchame, déjame. Tengo un aval en la pierna. ¿No tenés que hablar? Sí, y vas a tener dos. Entonces, cállate la boca. Cállate la boca. Nena, escúchame. Andá a la cocina arriba de la mesada. Hay un trapo blanco, tráemelo. Si agarrás un cuchillo, te dé huello. Tráemelo, dale. Llamo a un médico. Me estoy sangrando, rojo. No necesitas un médico. No te vas a morir. Quedate tranquilo. La pierna va a estar bien. Esto es una herida superficial. Dámelo. Séntate ahí. Hacele un torniquete. ¿Cómo un torniquete? Arriba de la mierda. No sobre la herida. Sí, yo necesito que mi hermano esté vivo y está muerto. Así que cállate la boca. Ese es un hijo de puta. ¿Qué dijiste? Ese es un hijo de puta igual que tu hermano. Escuchame bien lo que te voy a decir. Una vez más que nombres a mi hermano, yo te voy a matar. ¿Me echaste bien? Voy a ir a abrir la puerta. Te mueves de acá y mato a quien esté atrás de la puerta. Y después te mato a vos. ¡Va! Trata de no provocarlo. Este tipo está loco. Si no, nos va a matar a los dos. Apreta. Apreta fuerte. ¿Qué más? Yo te dije. Te dije o no te lo dije. Si nos metíamos con el hermano de Guzmán, iba a ser igual que con Guzmán. Te lo dije o no te lo dije. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me sabía vos, Rocco. No me llamó, boludo. Pará. ¿Cómo que sabió? ¿De qué? ¿Cómo? No sé cómo, pero sabe. Sabe que le mentimos con lo del Tata. Sabe que está vivo y claramente él se lo cargó viedo. ¿Y adiviná quién sigue? Nosotros. No. Nosotros. No, no, no. Pará, pará. Callate la boca. Escuchame. Chino. ¿Qué te dijo? Exactamente. ¿Qué me dijo? Me dijo que íbamos a recibir noticias de él y claramente nos van a venir a buscar, boludo. Somos pollo. ¿Dónde está Camila? Estaba en el baño. Pará. Pará. Tenemos que resolver esto. Dame un segundo. Un segundo. Qué pollo erudo que está. Ese tipo va a venir por nosotros, ¿no? No lo sé, Cami. ¿Qué vamos a hacer? No sé. No sé. Me parece que esta vez lo subestimamos. ¿Qué vas a hacer? ¿Chino? ¿Matar a un chabón a sangre fría? Nosotros asesinos. No, ya sé que no. Pero al menos los habría salvado. ¿Está bien? Estás pálida. El llamado me descompuso un poco, creo. Debe ser el miedo. Bueno, ¿cómo que le agonte querés? Hola. Doctora. Se olvidó que teníamos la sesión hoy. Sí, se olvidó. Hoy, no. ¿Sí? No. No, no es hoy. Sí, nos mandamos unos mensajes y habíamos quedado en que era hoy. Perdón. Tengo unos días complejos y tengo problemas familiares. Y pasé una noche difícil. ¿Está bien? Sí. No hagas eso, doctora. No hagas eso. ¿Está solo? Sí. Sí. Creo que sería conveniente que tengamos la sesión. Yo creo que no. Yo creo que lo mejor sería que tengamos la sesión el miércoles que viene. ¿Qué le parece? ¿No le gustaría contarme qué fue lo que pasó? El miércoles que viene le cuento, doctora. El miércoles que viene nos vemos. ¿Cualquier cosa me llama? Sí. Hace tiempo que las cosas con Cecilia no venían bien. Y si decidí dilatar la decisión fue porque... porque Martina murió y fue horrible. Sí, me imagino que no... no era el momento, ¿no? No. No, no. Claro, no. No era el momento. Por eso esperé. Traté de hacer un esfuerzo para ver si las cosas cambiaban, pero no. Este tiempo que Cecilia se fue de viaje... me sirvió para darme cuenta de lo que realmente quiero. Yo soy un tipo joven todavía. y no me conformo con estar con alguien por compromiso. Sí, claro. Está bien que reflexiones sobre eso, pero no estoy entendiendo por qué me lo contaste tú a mí. No tenés por qué. Es por vos, Eugenia. Voy a dejar mi matrimonio porque... no puedo dejar de pensar en vos. Lorenzo, si esto es una broma... es de mal gusto. Y si no es una broma, yo te voy a pedir, por favor, que te vayas ahora. Dame una oportunidad. Por favor, te lo pido. De verdad, ahora sé realmente lo que quiero. Yo también sé lo que quiero. Tengo una lista de las cosas que quiero. Y en mi lista no estás... ni en el último lugar, ¿sabes? Ay, buen día, buen día. ¿Qué tal? ¿Llego en mal momento? No, no, no. Yo ya me iba. Buenos días. Buen día. ¿Y este? Nada, vino a decirme que... se va a separar de la mujer porque quiere intentar una historia conmigo. ¿Qué, qué? Eso, lo que escuchaste. ¿Que se va a separar de la estirada? Sí. Ah, no. No, no lo puedo creer. Son de manual. Te vio cenando con el morochón y vino ahora, ¿eh? A querer mear el territorio, a marcar, levantando la gamba, bien como los perros. Yo no te voy a juzgar. Largá. ¿Qué te pasó en la zona? ¿Qué, qué...? Por favor, no me pasó nada. Hace tiempo que no me pasa nada. ¿Ah, no? No, no. Y me vengo preguntando por qué esta historia... No sé, no pudo avanzar. ¿Por qué me dejó tan marcada? Y me di cuenta que yo... lo idealicé a Lorenzo. Como seguramente él me idealizó a mí. Ay. Hola, Majo. Hola, Eugenia. Perdón que te moleste, pero estoy con una emergencia. ¿Qué pasa? Contame. Acabo de llamar a una guardia psiquiátrica con ambulancia a domicilio para un paciente que acabo de ver que es un caso bastante complejo. Entiendo. ¿Cómo te ayudo? Creo que hay un asunto policial involucrado porque mi paciente no solo se negó a hacer la sesión sino que tenía manchas de sangre en la ropa. ¿Estaba solo en la casa? Él dice que sí, pero yo no creo que sea así. Ya mismo doy aviso a la policía para que manden una patrulla. Pásame la ubicación y contame algo más para ver con qué nos encontramos. Es un paciente que tiene trastorno límite de personalidad, dificultad para controlar impulsos, es agresivo con él, con terceros. Se llama Rocco Guzmán, tiene aproximadamente... ¿Rocco Guzmán? ¿El hermano de Abel Guzmán? Sí, sí. De hecho, está en la casa que era del hermano. Lo conozco perfectamente. Quedate tranquila que ya mismo me ocupo. Gracias. ¿Quién es él? ¿Es Guzmán? Sí. Voy a atender. Hola. Hola. Chino, ¿cómo andás? ¿Con quién estás? ¿Qué querés, Rocco? Ah, ¿no me querés mostrar con quién estás? No te preocupes, yo te voy a mostrar con quién estoy. Dame un segundito, ¿eh? Mirá, estoy con él y estoy con él. Mirá, hola, decíle. Hola, decíle. Hola, decíle. ¿Qué te pareces? ¿Qué hiciste, Rocco? No, no le hice nada. Todavía. Escuchame una cosa, infeliz. Le llegás a tocar un peli, te juro, por Dios. ¿Qué? Dogo, ¿vos me vas a amenazar a mí? ¿Vos que faltaste a la reunión que hice especialmente para ustedes? ¿Vos a mí me vas a amenazar? ¿En serio? Guzmán. Guzmán, escúchame. Emme no tiene nada que ver. De verdad, ella no forma parte de esto. Dejala ir. Les propuse un pacto para salvarles la vida, para no meterme más con ustedes. ¿Qué hicieron? Me vinieron a cagar. Además, encima me quisieron cagar. No, ¿sabés lo que voy a hacer? Primero, me voy a cargar a Emme y después los voy a ir a buscar. Rocco, pará un segundo. Pará un segundo. Fue mi idea, ¿sí? Fue mi culpa. Yo tuve la idea de fingir el atentado del Tata. Emme no tuvo nada que ver. Pará. Escúchame, si querés que confesemos sobre lo de tu hermano, lo hacemos. De verdad, sin juegos. Yo no los quiero presos, Brenón. Los quiero muertos. Yo te entiendo, está bien. Nos la mandamos, es una cagada, es una cagada. Pero lo podemos solucionar, te lo prometo, negociamos. No sos sincero, chino. Pero me acabás de cagar. ¿Cómo querés que negociemos? Esta vez va a ser distinto. Rocco, hacemos lo que quieras. ¿Lo que quieras? A ver, déjame pensar, ¿qué te puedo pedir? Angie, si Emme te dijo que me llame, decíle que ya es tarde, loca. No, no, no. Pará, pará, Giovanni. Emme no te colgó. La tiene Rocco Guzmán. ¿Cómo que la tiene? Sí, parece que se avivó de lo del padre y se la llevó. Nos tiene amenazados a todos. ¿Pero dónde la tiene? En la casa del hermano. ¿Vos dónde estás? Hola, Johnny. Escuchame una cosa, necesito que me lleves a la casa de Guzmán. Rocco la tiene secuestrada a Emme. Rocco, Abel nos preparó para esto. ¿Sí? Podemos trabajar para vos. No, no, no. No nombres a mi hermano, chino. No, no. Lo único que yo quería de ustedes, ustedes no lo hicieron. No, no, tenés razón, pero lo podemos hacer, lo vamos a hacer. Rocco, yo sé dónde está el Tata, yo tengo la ubicación. ¿Sabés a dónde está escondido? Sí. Sí, pero te la voy a dar solo si liberas a Emme. Si no, no. Puede ser. Puede ser. Lo tengo que pensar. Yo me voy a comunicar con ustedes. Pero mientras tanto, yo les recomiendo no llamen a la policía. Porque en el momento mismo con que yo me sienta rodeado, Emme. ¿Eh? No hagan perotudeces. Chao. Vuelvo con ustedes. Es una pesadilla. Bien, ¿eh? Muy bien. Mucha gente quiere ponerle el torniquete sobre la herida. Y eso, sobre. Arriba, no sobre. Pero necesito un médico, se le va a infectar la herida. Hiciste la cosa muy bien, no necesita nada. Míralo bien. No, está bien. Además... No sé ese sentido común. No lo conocés. Puente, dejá de llorar. ¿Sabés qué es este señor? Este señor es una de las personas más duras que yo conocí en la cárcel. Se peleaba, te obedecía, el mejor lugarteniente de todos. ¿O no? ¿Eh? Emme. Vení. Dame el whisky. No le va a pasar nada. Escuchame. Sentido común, decís. ¿Dónde estaba el sentido común? ¿Me hablás de Abel? ¿De qué? No sé. ¿Qué querés que te diga de Abel? Contame, ¿cómo lo conociste? En una fiesta. Yo estaba con mis amigos, estábamos bailando, se acercó, me dio un trago y... parecía un buen tipo. era el mejor. ¿Te gustó? No. ¿Te gustó? Dale. No. ¿No? ¿Y por qué? Viniste. Porque me insistió. Me estaba esperando con sus amigos y entre los tres me empezaron a acosar. ¿Te estaba esperando con amigos? ¿Pero vos aceptaste venir acá? No, ¿qué es ese problema que tienen ustedes? No se hacen cargo. Hay que hacerse cargo de las cosas cuando pasan. Vamos a ir. Hola, doctora. ¿Sabe qué? Me quedé pensando que yo el miércoles que viene no puedo y recién lo podría ver dentro de 15 días y no quiero postergar tanto la sesión. Estoy acá afuera, ¿no quiere salir y conversemos? Ahora imposible, doctora. Estoy... estoy ocupado con algo que no puedo descuidar. Es que me quedé bastante preocupada. ¿Usted está tomando la medicación que yo le di? Rocco. La medicación, la puta que te parió. Sí, sí, ya sabemos, ya sabemos. ¿Dónde están ustedes? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Dice que está con Giovanni no sé, leyendo a la Guzmán. No, no, pero se están metiendo en la boca del lobo. Son boludos. Deciden que vengan para acá. Pará, pará, pará. Callate la boca, por favor, pará. Johnny, escuchame una cosa. Acabamos de hablar con Rocco. Estamos intentando negociar para que las cosas salgan bien. Así que entienden de no mandarse una en serio. Les va a salir mal, boludo. Lo van a volver loco al tipo. Johnny, ¿te cortó? Pero es pelotudo. Ay, loco. Dios, estamos todos haciendo lo que queremos. No puede ser así. Nos tenemos que organizar más. A ver, pará, pará, pará un segundo. ¿Qué mierda le avisó a Giovanni? Yo le avisé, no, no, no. No, no, todos no. No, no podés ir solo. Chino, son nuestros amigos. Vamos los pibes, nada más. Ustedes tres se quedan acá por las dudas. En serio les estoy diciendo. Por favor. Se precipitó. Acompañame, vení. ¿Qué pasa? ¿Tanto me quieres curar, doctora? Vení para acá, vení para acá. ¡Soltala porque te mato! ¡Bajala! ¡Bajala! ¡Dale, tirá! ¡Tirá! Tranquilo, Guzmán, no queremos que nadie se haga lastimado. Si quiere resolver esto, suelte a Eme y seguimos hablando. Sí, hablemos tranquilos mientras vienen los francotiradores y se han puesto por todos lados. Bajá el arma porque te hago mierda. Nadie va a hacer nada si yo no doy la orden. Hablemos. ¿Qué es lo que quiere? ¡Soltala! Mario, por favor, pedir refuerzos. Ah, sí. Dale. Ahora pedir refuerzos. Ahora. ¿Por qué no pediste refuerzos cuando tenía que buscar a mi hermano? Conversemos como gente civilizada. Sí, sí, tranquilo. Ahora querés hablar. Me pediste que pida una reunión con tu secretaria. ¡Hijos de puta! Estamos acá charlando para que me diga todo lo que me quiera decir. Justicia quiero. Justicia por haber. ¡Bajá el arma! ¿Qué hicieron? ¡Un carajo hicieron! ¡Meteron presos a los perejiles que no habían hecho nada! ¡Hijos de puta! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Estoy bien. ¡Ay, puta madre! Está bien, Eugenia. Sí, 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 sí. Está bien, Rosa, nada más. ¿Tienes algo para decir? ¡Habla! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Sala! Ya está, mi amor. Un tiro va a hacer. Un tiro y se partó. Ya está, mi amor. Ya está, ya está. Ya está. Ya está, mi amor. Ya está. Ay, por qué. ¿Tú, por eso? ¡Tori! ¡Ah, mi bebé! Camilucci. Hola, mamá. Te llamaba porque ayer... Ah, me quedé mal después de que discutimos. Sí, claro, corazón. Como no te vas a quedar mal, yo también me quedo mal. Pero vos no te preocupes. De verdad, mi amor. Yo te quiero, ¿me entendés? Ya sé. Ya sé, pero no tenés que aflojar. ¿Sí? Tenés que seguir yendo al grupo, ma. Te hace bien. ¿Entendés? Sí, yo ya lo sé, pero ahora... no tengo muchas fuerzas, ¿viste? Dale, dale, ma. Dale, ¿sabés que necesitas ayuda? Sí, 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 sí. Claro, por supuesto. Por supuesto, sí. Bueno, mi amor, yo me tengo que ir, ¿eh? Ma. No, nada, era eso. Quería saber cómo estabas. Bueno, mi corazón, te mando un beso grande. Chao, te amo. Te amo. Y entonces, dale, para adelante. Déjame, que ya me ganaste al llegar. Poner un disco que los planetas... Entonces, dale, para adelante. Que ya me ganaste al llegar. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? ¿Me lo jurás? Sí. ¿Me lo prometés, no? Estoy mejor. No te hicieron nada estos tipos, ¿no? Bástate, callás la boca, me das un beso. Epa. Supongo que esto es oficial, ¿no? Yo contra. ¿Estás bien, corazón? Sí. ¿Seguro? Sí, 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 estoy mejor. Gracias. Bueno, después hablamos. Te juro que no sé qué... Que lo voy a inventar ahora. Cuando fue lo de la escultura, le dije lo de mis amigas, que fui con ellas. Pero no sé qué decirle para que me crea. Bueno, tranqui. Algo vamos a inventar, ¿sí? Gracias. Ay, por favor. Mamá, ¿cómo estás? Ay, por favor. ¿Quién te avisó? Yo. Yo le avisé. Estoy bien. Fue un raspón nada más. ¿Para qué le avisás? La sacó barata. No lo pongas nervioso. Te arriesgaste demasiado, Eugenia. Por favor. Sí, coincido con Mario. Cuando te llamé, yo sabía que iba a ser difícil negociar con él. Pero nunca me imaginé que iba a pasar lo que pasó. Hiciste bien el llamado. Fue un desastre. Además, no sabíamos que él me estaba adentro. Pero... ¿Qué pasó con el tipo que ella comentó que estaba ahí también? Lo están buscando, lo están buscando. Johnny, ¿podés ir a ver qué pasa en los de tu hermana? Dale. Hay mucho silencio. Dale, anda, por favor. Dejálos tranquilos, papá. Debes estar nerviosa, Eme. Ah, sí, estás nerviosa. Yo también estoy nerviosa. Anda a ver. Bueno, yo voy, yo voy, yo voy. Así también veo cómo está Eme. Mario, ¿qué te pasa? Gracias, Chino. No, por favor. No sé para qué viniste. Buenas. Loco, si golpeas la puerta, tenés que esperar que te digan pasar para abrir. Hola. ¿Cómo estás? Bien, mejor, pero fue horrible, boludo. Me imagino. ¿Dónde te agarraron? Acá en la esquina. O sea, estaba por pedir un taxi y me agarró puente. Qué agarrón, Eme. Bueno, ya está. Le voy a avisar a las chicas que Rocco está muerto, ¿sí? Dale. Perdón que no golpeé. No, en realidad golpeaste y no esperaste. Bueno, está bien. Listo, dale. Perdón, boludo. Bueno. Dale, avísale a las chicas. Ojo. Dale, cerrá espacio. Bueno. Vivi. Vivi, ¿estás ahí? Viviana, sé que estás adentro. Abrime, por favor. ¿Estás bien? Vivi. 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 Reacciona, reacciona, por favor. Ahí estás, ahí estás. Tenemos que salir de acá, vení. Tenemos que salir de acá. Adiós. ¿Está bien? Ay, Luis. Despacito, despacito, despacito. Tenemos que salir de acá. Vení. Hace pocas horas se desarrolló un tiroteo que dio fin a un secuestro y a la vida de Rocco Guzmán, quien fuera abatido por fuerzas policiales. Se nos suena muy bien, ¿no? Según puertas oficiales, el secuestro habría sido llevado a cabo junto a otra persona, de la que se desconoce su identidad y que habría logrado escaparse del lugar de los sechos. ¿Pueden cortarla, por favor, muchachos? Bastante chuve con el día de hoy, ¿sí? Ajá. Está. Mil disculpas. Don. Mario me llamo. ¿Cuántas veces te lo voy a decir, nene? Bueno, disculpáme, Mario. ¿La puedo ir a ver un ratito más? Pero no me la altere, ¿sí? Fue muy difícil todo lo que pasó. ¿Estamos? Estamos. Con sus órdenes. Don Mario. Qué difícil, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué le dijiste a tu viejo al final? No sé, una pavada que se me corrió en el momento para que me crea. Una boludez. ¿No te creyó? Creo que sí, no sé. Bueno. Tranqui, estuviste bien. Sí, estuve bien hasta que se dé cuenta que lo que le dije no tiene ni pies ni cabeza, boludo. ¿Qué le dije? Hola. ¿Vinimos? Ni bien nos enteramos. Sí, obvio. Pasen. Hola. Hola. ¿Cómo está Em? Bien. Bueno, no le pasó nada grave, pero fue feo. Mario. Visita. Se fue a su casa y quería estar con la mamá. ¿Podemos ver la M? Banque en un toque que entró Giovanni recién y dijimoslo hace un rato solo, ¿no? Qué bronca, medio que tenga que pasar por todo esto, ¿no sabés? Por un momento pensé que no te iba a ver más. Igual te autorizo a que me digas que soy un boludo. ¿Por qué? Dale, decime. ¿Por qué te voy a decir eso? Porque sí, porque pensé que habías arrugado. No. No, yo estaba lista para irme con vos. Pero súper lista, así, pum. Súper lista, así, pum. Tengo miedo, Gio. ¿Por qué? Tranqui, boluda, ya está, el chabón está muerto, no pasa nada. Sí, pero tenía un cómplice. Un tipo que fue quien lo ayudó a secuestrarme. Sí, algo escuché, que no estaba solo. Bueno, seguro era el chabón ese que lo ayudó cuando me secuestró a mí. Sí, claro, o sea, porque ellos hablaban como si fueran compañeros en la cárcel, creo, como si fueran cómplices. Yo creo que si no lo agarraron es porque se escapó. Bueno, tranqui, igual no te enrosques en eso, ¿sí? Ya está. ¿Vos decís que a tu viejo le jodes y me quedo a dormir con vos? ¿Decís? ¿No pinta? Sí, pinta, pasa que viste que la cama es chiquita para los dos. Sí, vamos a tener que dormir muy juntos. Sí, ¿no? ¿Por qué será que cuando estoy así se me pasan todos los miedos? Bueno, sigamos así. Yo estoy acá. No soltes. No, no te voy a soltar. ¿Sabés algo del tipo más pudiste hablar? ¿Qué tipo? ¿El tipo Rocco Guzmán? Sí. ¿Pero cómo que si me sí podía ni hablar? ¿La tenía a Eme del cogote? Si yo no hubiera estado ocupada con la mierda de Guzmán, podría haber estado acá con mi mamá y evitar que eso pase. ¿Sí? No, ¿cómo ibas a saber? Estoy muy seguro que quiero estar con ella para toda la vida. Así que nada, yo te la voy a cuidar, loco. Loco. Pobre chica. Hacés humo. Rocco Guzmán, desequilibrado o no, lo que quería era llamar la atención para que nos ocupemos del caso de su hermano. Esa banda destrozó la casa y sentimos que estamos cerca de ubicarlos, de atraparlos, ¿entendés? Ahora estuvo toda la mañana en mi casa viendo las grabaciones de la casa de Guzmán el día que secuestraron a él. ¿Encontrón algo? Aparece el tipo, este, el cepuaz. ¿Viste? Estaba con Rocco, pero ahora mi vieja está empecinada en encontrarlo. Eme, soy Puente, el amigo de Rocco. Necesito que me ayudes. ¿Quién es? Es el ayudante de Rocco Guzmán. ¿Te viste cuenta? Nunca tuviste un mal día, vos, ¿no? Esto es más que un mal día. Pudo ser tu último día, Viviana. Te dije cuántas veces que no tenía ni una gota de alcohol encima. ¿Cuántas veces te dije que estaba cansada, loco? Estaba cansada. Fue un accidente. Perdón. Vos te das cuenta que ella no está bien, ¿no? Ya sé. Ya sé. Por eso siempre te insisto de que, por favor, la acompañes al grupo. Pero realmente, Juan, yo ya no sé qué hacer. No sé qué hacer. Me parece que necesitas ayuda. Sí, ya. Yo voy a empezar el grupo. Yo lo estaba pensando y, de hecho, lo hablé con Juan. No hablo solo del grupo. Lo que pasa es que está cada vez peor. Parece que va a salir, pero después cae cada vez más profundo y uno no sabe qué hacer. No sabe cómo... Perdón, vos viniste a ver a Angie y yo te estoy descargando todo esto. Tranquilo, porque lo de Angie no era urgente y estamos hablando bien. Ay, qué lindo. Volvieron. Yo no le dije nada, ¿eh? Zeta y yo estamos tratando de volver a estar juntos. No sé, volvió con Zeta. Pero te das cuenta que es una cabona, ¿no? Es una cabona porque no lo quiere. Yo sé que... No, pará, yo sé que no lo quiere. Pero vuelve porque es un lugar cómodo, es un lugar seguro para ella. No te escuché cuando entraste. ¿Yo tuyo? Sí. ¿Estás embarazada? Rodrigo Puente se llama un prontuario bastante cargadito. Ayúdame. ¿Qué haces acá, Puente? Te tenés que ir. No, no, no. No podés estar acá, ¿no? Ayúdame, me muero. No, pero es que no podés estar acá. Te tenés que ir. Ayúdame, por favor. Os cuento todo y se termina tu vida, Em.